La abundancia de las cícadas comenzó a verse drásticamente reducida durante la extinción de los dinosaurios hace unos 65 millones de años. Fueron inventoras de la función de reproducción por semilla, lo que las convierte en las primeras gimnasio. En la actualidad, el hombre es el principal depredador de las cícadas en sus hábitos naturales, debido al avance de las manchas urbanas y el aprovechamiento de suelos para explotación agrícola e industrial. México está considerado como uno de los centros de diversidad de cícadas en el mundo, ya que cerca del 20% de la diversidad mundial se pueden encontrar en este país, particularmente se encuentra en tres géneros, dion, ceratosamia y sammia. En Chiapas se han identificado 16 especies de cícadas, cifra que representa el 40% de las registradas en todo el país, incluso algunas de estas variedades solo se ubican en la entidad. Tallo de 3 metros de alto por 40 centímetros de diámetro, hojas lineares con espinas en la parte terminal de color verde oscuro, entre 80 y 100 centímetros de largo, foliolos lineares con espinas en el margen del raqui. Conos masculinos angostamente ovoide, de color marrón claro de 30 a 40 centímetros de largo por 8 a 10 centímetros de diámetro. Conos femeninos ovoides, color marrón claro de 40 a 45 centímetros de largo por 20 a 25 centímetros de diámetro. Semillas ovoides de 30 a 40 milímetros de largo por 25 a 35 milímetros de diámetro de color crema o blanco. La producción de conos se presenta hasta que la planta alcanza la madurez, lo cual puede variar entre 3 y 20 años dependiendo de la especie. Los órganos especializados llamados esporófilos contienen las unidades sexuales al interior de los conos. En las plantas masculinas se encuentra el polen y en las femeninas los óvulos. Cuando los óvulos son polinizados, estos se convierten en semillas viables. Las semillas de las cícadas han sido utilizadas como alimentos suplementando a la dieta de las personas en épocas de escasez. De las semillas se prepara harina que puede ser almacenada. Paradójicamente, también han sido utilizadas como insecticida o veneno para controlar fauna nociva. Actualmente su mayor uso es como plantas ornamentales por su belleza. En México las hojas de algunas cícadas se utilizan para decorar iglesias durante las festividades religiosas.